En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los sabias corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio, nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, todo era posible. Desde gente que propiciaba una revolución social, hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la regada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios. Muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil. Periodistas que no eran adictos a la dictadura. Psicólogos y sociólogos. Jóvenes pacifistas. Monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos. Y amigos de esos amigos. Gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura. En su mayoría, inocentes de terrorismo. Y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla. Porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse. Y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos. Privada de toda comunicación con el mundo exterior. Confinada en lugares desconocidos. Sometido a suplicios infernales. Ignorante de su destino mediato e inmediato. Susceptible de ser arrojado al río o al mar. O reducido a cenizas. Seres que sin embargo no eran cosas. Sino que conservaban atributos de la criatura humana. La sensibilidad para el tormento. La memoria de su madre o de su hijo o de su mujer. La infinita vergüenza por la violación en público. Seres no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor. Sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la noción durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe y las carpetas anexas. Debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, doctor Ernesto Sábato. Señoras y señores, en nombre del Poder Ejecutivo de la Nación, y estoy seguro que digo bien en nombre del pueblo argentino. Quiero expresarle el agradecimiento de todos. Necesitábamos sin duda de la tarea que ustedes han realizado. sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo, pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido ustedes que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencias este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. no podemos construir la unión nacional y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia, es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados, por qué no, de la mano de la bondad. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Yo sé muy bien que no todos van a estar conformes. Sé muy bien que es algo que sucede permanentemente a quienes actúan y pretenden actuar en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho, con un sentido de justicia y no como una forma de venganza. Seguramente haya quienes de una parte y de otra parte levanten sus voces reclamando otro tipo de acción. Pero tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo. Y tengo también la seguridad que en el futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes porque a través de este esfuerzo y con el ejemplo han señalado, al mismo tiempo que el camino que no debía tomarse, también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades, que es la forma de participación que reclama la democracia. Ustedes han aceptado esa participación y la han aceptado en una situación límite. Ustedes han transitado estos meses duros y difíciles cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está más próxima del heroísmo que del esfuerzo. De modo que reitero en este sentido el agradecimiento del Poder Ejecutivo y el reconocimiento que estoy convencido del pueblo argentino les está brindando en estos momentos. Vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído. Va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia a través del debido proceso en el marco del Estado de Derecho. Y vamos a encontrar seguramente con la misma inquietud, con la misma apelación de carácter espiritual que ustedes permanentemente han puesto de manifiesto, vamos a encontrar los argentinos la paz que estamos reclamando. Yo no sé si habrá habido otro presidente en nuestra historia que se haya encontrado frente a dramas de esta naturaleza tan penosos, inmersos además en circunstancias difíciles desde todo punto de vista. Pero al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción cuando cuenta con ejemplos de ciudadanos como ustedes que enaltecen a la sociedad argentina. De nuevo señores, muchísimas gracias por lo que han hecho.